El huevo es el alimento más nutritivo que podemos tomar. Al contrario de lo que se decía antiguamente, muy recomendable dos al día, salvo contraindicación médica, de lo más saludables, sobre todo cocidos a la plancha, en tortilla, siempre que lleven poco aceite, que lo ideal es que sea cardiosaludable, como el de oliva virgen extra. Hoy os traigo todo lo que se debe saber sobre el huevo, cómo saber si estamos comprando huevos frescos, cómo conservarlos en las mejores condiciones, y muchas cosas más. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina con huevos. La primera recomendación bien importante es que, aunque los comercios los encontramos a temperatura ambiente, al llegar a casa directamente al frigorífico, que es como mejor se van a conservar, pero no en la puerta, porque aquí, según se abre y se cierra, oscila mucho la temperatura, sino adentro, en la misma huevera, o en cualquier envase de este tipo, para que estén protegidos. A la hora de comprarlos, ya empezamos a notar cierto lío. Si nos fijamos en las etiquetas, mirad, estos son huevos de categoría A, los que podemos encontrar en cualquier supermercado. Es obligatorio indicarlo, y así lo pone, que son de gallinas criadas en jaula, con lo cual, no puede llevar la etiqueta de bienestar animal, que encontramos en esta otra caja de huevos, también comprados en supermercados, se supone que de mejor calidad, y es que lo que no se entiende, es que traigan la etiqueta de bienestar animal, y sin embargo, sean exactamente igual que los otros, de gallinas criadas en jaulas. Eso sí, en estos pone que están criadas con maíz, pero tampoco indica, en qué porcentaje. Así que, como estos resultan mucho más caros que estos, la compra más indicada, sería esta, por precio y calidad, que es muy parecida, muy similar. La fecha preferente de consumo es muy alta, de hecho, llevan mucho tiempo comprados, y aún le quedan días, se supone que caducan, el 7 de febrero. Bueno, pues la mejor manera de comprobar, si un huevo es fresco, es sumergirlo en un vaso, en un recipiente, que tiene que estar repleto de agua corriente, a temperatura ambiente, y observar, si no se queda flotando, ha llegado al fondo, como es el caso, es que está aún en buenas condiciones de consumo. Aún así, como podéis ver, se levanta un poquito, no queda totalmente sumergido en la base, y es porque, como digo, tiene bastantes días, desde que lo compré, en cualquier caso, ya digo, que como no flota, sería apto para su consumo. Ahora voy a probar con los de esta caja, que se supone que caducan el 13 de febrero, y a día de hoy, 31 de enero, voy a ver en qué condiciones está. Pues de frescura está peor que el otro, fijaos, aunque caduque dentro de casi 15 días, no flota, pero se levanta en el fondo, luego de fresco nada, habría que irlo consumiendo ya, y cuanto antes. Lo voy a simular para que lo veáis claro, sin agarrarlo, sería un huevo que queda así flotando, hay que desecharlo, tirarlo, porque no es apto para el consumo, está ya en malas condiciones, con una cámara de aire por dentro, muy grande, que es por lo que flota. Así que tenerlo en cuenta, que siempre podemos hacer en casa la prueba del algodón, es decir, del huevo, para saber si es verdad, que los que los están vendiendo son frescos. Los comerciales es más difícil que vengan sucios, aunque también, porque este es de caja, y viene manchado. Pero, ¿qué pasa cuando son huevos con muchas manchas, con excremento? Son huevos de gallinas realmente criadas en suelo, huevos de campo, recién traídos, con muchos residuos, sobre todo ahora, con las lluvias, que también se enfangan. Bueno, pues que tengáis en cuenta que en ningún caso hay que pasarlos por agua para lavarlos, porque como la cáscara es muy porosa, produciríamos el efecto contrario, y es que la suciedad puede entrar en el interior del huevo. Así que la mejor manera es limpiarlos lo mejor posible, con un papel, con una servilleta, para quitar cualquier resto, cualquier suciedad, y dejarlos lo más limpios posible. Y mirad, ahora que estáis viendo los huevos en dos colores, que sepáis que en nada interfiere el color, en la calidad, o en el sabor. Y es que simplemente depende de la raza de las gallinas. Os diré que hay huevos incluso azulados, con un tono grisáceo que tira azul. Yo los he tenido, y la verdad es que son muy curiosos. Otro síntoma de que el huevo es fresco, y se ve rápidamente al abrirlo, es que la clara tiene que estar muy densa y recogida. Vamos a probar con estos. Los de campo. Pues así es, ¿veis? Todo ese círculo de clara, muy espesa, y pegada a la yema. Y ahora voy a probar con un huevo de supermercado, a ver qué pasa. Pues mirad, aunque sigue estando, como digo, por la prueba del agua y la fecha, en buenas condiciones, la clara se extiende muchísimo más, ¿veis? Queda totalmente abierta, y solo una parte pegada a la yema. Si quisiéramos conservarlos así tal cual, una vez abiertos, como ya no tiene la protección de la cáscara, pues solo un día, así, tapado con film, y refrigerado. Si quisiéramos conservar refrigeradas restos de yemas sin clara, pues habría que hacerlo cubiertas por agua para que no se resequen, luego escurrir y usarlas como de costumbre. Y ya para que aguanten varios meses, no quedaría más remedio que congelar. Las yemas batidas y siempre tapadas y las claras tal cual y tapadas se mantienen perfectamente en el congelador. Es más, para hacer merengue, por ejemplo, conviene que sean claras, que lleven tiempo, porque así montarán mejor. Espero haberos ayudado, y ya que han subido tanto, como casi todo, por lo menos, que comamos huevos buenos, un alimento básico, buenísimo, de los mejores, que nunca deben faltar en casa. Podéis dejarme cualquier duda en comentarios, que estaré encantada de atender. Podéis compartir también cualquier truco que tengáis, porque aquí todos aprendemos de todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarle este ratito a mi canal, por todo, abrazos y hasta la próxima receta.